Música Estoy cansada, creo que el viaje ha sido muy largo para mi Largo, todavía falta para llegar Música 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 Ay Dios Música Vamos, vamos Este es el Wano Wano Laser, ¿no? Exactamente Ah, nosotros simplemente lo envolvemos y lo cargamos Es ir y vaciar y volar con lo mismo, volar y llenar, volar y llenar, volar y llenar a carrera Así ¿En serio? ¿Solamente va a ser esta parte lo que vamos a hacer? Desde aquí hasta allá Entonces para empezar ahorita nos cambiamos, nos alistamos y empezamos Te voy a dar la bolsa más chica Pero si esta sucia Pero si esta sucia Au Esto me aprieta la cabeza mucho Si Es que tiene que ser aprieto, porque si va suelto Ya, esta bien, gracias Si quiera empezamos el trabajo, ya tengo sueño Y esta bolsa me incomoda O el saquillo me incomoda La verdad, no me gusta el olor No me estoy haciendo la burla No me estoy haciendo la burla Valoro mucho lo que hace, pero no creo que yo pueda hacerlo Y los brazos Y los brazos van Ahí, recto Ahí, recto los brazos Me aprieta la burla Me aprieta la burla Ok, ya esta bien Hay que trabajar Vamos A ver la bolsa que la llena La que esta llena y va a entrar de mi No Aguanta el olor, lo juro Yo creo que ya son mis pies Ya No Vamos, con fuerza, fuerza No, no voy a poder Ay, como era No Nada de más Vamos, vamos, vamos Vamos, levantarse Tiene que poder No 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 No, abrilo el hombro No 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 Esta bien, no sé No sé, la vez que no puedo ¿No eres una gladiadora? Sí, soy gladiadora, pero es que en calle 7 no hacemos esto, no levantamos esto, es primera vez y yo por eso quiero que... Pero más bien, no soy campeón. Estoy cansada. ¿Cansada de qué? Si no llevo ni una bolsa. Estoy más rápida, vamos, más rápida, al fondo, al fondo, vamos, vamos. ¡Soy pésima! Quiero morir. ¿Es en serio? ¿No llena esa bolsa? Ahorita estamos, prácticamente este es un laipón de criadero, es un criadero de pollo. Agárrala, agárrala. Ya. Ya te escuché, Poli. ¡Ay, Dios mío! Tire. A ver. ¿También va a poder? Sí. ¿Te lo voy a casarla, pero voy a casarla? No. Permiso, 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 apure, apure. ¡Ay! ¡Vamos! Voy a echarte un poquito para más de hecho que es arriba. ¿Estás? ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¿En serio hay que llenar todo esto? ¿Todo es camión? ¡Ay, por Dios mío! ¿Por qué, por qué escogiste esta labor? ¿Por qué no otras cosas? Bueno, en sí, el trabajo no lo escogí. Las circunstancias de la vida me olvidaron a trabajar aquí. Es muy difícil. Sí, sí, es muy difícil. Nunca dormimos de noche prácticamente nosotros aquí, porque estamos trabajando. ¿Tu familia, tu papá? Mi papá. No me crié con mi padre. Solo con... con mi madre de crianza. Mi madre de crianza que... Vivo con mis medios hermanos. Me crió prácticamente de mis ocho meses a mi madre y a mi padre. No me crié con él. Y... ella, siendo que no... no fue mi madre de sangre, hizo... lo que una madre no hace, con un trasmuño no hace. Me crió, me sacó adelante. Ella se gana la vida veniendo de la tina. ¿Y tu hermano es parte fundamental en tu vida? Sí, sí, porque él fue quien me enseñó este trabajo. Gracias a él sé lo que sé. Este... los valores que tengo, digamos, porque... no tuvimos un padre, pero siendo él como el mayor, digamos, este no... me guiaba, guiaba, me enseñó... cosa buena que preferir es tener un trabajo así, ahorrado, honesto, que estar en malas cosas, con malas amistades, vicios. Porque siento que el trabajo que tenemos aquí son... son un ejemplo para muchos jóvenes. Bueno, Berlán, decirte que no es lo mismo contarlo que vivirlo. y hoy yo lo viví.